¡Suscríbete al canal! Podrás mirar mejor y con atención ¿Por qué se ve que el cielo es azul y el sol alumbra tan fuerte? Porque verdes son los árboles que ves a tu alrededor Si respiras hombro una vez y lo miras con el corazón Ya no habrá palabras para explicar lo que es Puede ser el brillo de tu risa Porque hoy voy a soñar con lo que vendrá Hoy quiero alcanzar todo lo que deseo Aunque sea difícil de lograr Quiero continuar porque yo siento Que no hay nada que lo impida ya Si te sientes mal deja de llorar No hay nada más bello que ver tu sonrisa Solo al escuchar tu corazón Poco a poco tú estarás mejor Y sabrás todo lo que puedes tener Mira aquí hay todo lo que necesitas para tu vida Sin más que hacer El mundo te dará mil cosas para ti Ya ves que tú podrías descubrir tus mágicas esperanzas Ellas siempre están ahí brillando para darte valor Si lo veo con más claridad Puedo ver lo que hay más allá Imagino todo lo que creí entender Y ahora sé que todo esto es de verdad ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que sentir tu amor No quiero pensar que algún día termine Porque ya no quiero nada más Quiero aprovechar cada momento Ya no quiero amar a nadie más Si sientes temor yo estaré ahí No pienses jamás que todo se ha caído Porque tu sonrisa traerá cosas bellas y felicidad Quereré en cada nuevo amanecer